La mañana que me lleva a dar ¡Oyeee! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Mira por ahí también! ¡Vamos niños! ¡Ya tenemos la xirigota montada! ¡Y nos vamos a correr! ¡Mira! ¡Canta ahora! ¡Dorme el caso a mí! ¡Dorme el caso a mí! ¡Dorme el caso a mí! ¡Ahora nos vemos! ¡Buenos días! ¡Acabó! ¡Acabó! ¡Vámonos! ¡Jajajajajaja! ¡Ya! 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 ¡Mucho eh! ¡Estás preparado! ¡Ea! ¿Por qué estamos aquí? ¡Esta semana de descarga! ¡Hombre! ¡Esta ha ido cierto! ¡Esa de caña del hombro! ¡Hasta calentando! ¡El copyright! ¡Copyright! ¡Copyright! ¡Música abajo! ¡Aquí estamos! ¡A un minutito! ¡Ya! ¡Ahí suya está concentrado! ¡¿Qué pasa?! ¡Ya está concentrado! ¡Ya está concentrado! ¡Ya me los dos inyectados! ¡Vamos al lío! ¡Empezamos! Bueno, pues ya le hemos dado una huertecita a la pista Y ahora ya salimos Bueno, pues primeros kilómetros Me lleva más rápido de lo que debíamos de ir Y sé que yo marco ritmo, pero me da mentira Pero vamos, vamos bien de momento Ya llevamos dos casi medios Y ahí vamos Bueno, pues llegando al 4 Vamos ahí Llegando al kilómetro 5 5.30 más o menos de media Agüita, agüita Ya nos meten Por aquí Es mi Pedro Bueno, pues por aquí, por el parquecito Vamos a pasar kilómetro 5 Llevamos 5.30 de media De momento vamos bien Tira hacia la de Borja Prállame Esto tiene unos repechos Llevamos 5 kilómetros más Es que es un parquecito Es que es un parquecito Bueno, pues camino de río seguimos con el mismo ritmo unos 5.30 más o menos y tú un pedazo de parque que lo veas por esto y por esto la llaman tierra y olivos porque nos meten por varios casitos de tierra con los olivos aquí kilómetro 11 subiendo al hipódromo vaya arrepechón y ahí detrás el hipódromo perdonéis el hipódromo de dos hermanas familia kilómetro casi 13 y entrando en el hipódromo como los caballos pura sangre ahí lo tienes mira pues acabamos de pasar el habituallamiento del 15 hasta que ya vamos enfilando la recta final seguimos manteniendo el ritmo de 5 5.30 4.30 ahí vamos kilómetro 17 y mira es re pesito madre mía este lo subimos también en la nocturna que tuvimos aquí el kilómetro 18 kilómetro 18 último kilómetro 20 al final estamos apretando el kilómetro 18 el kilómetro 20 y sí el kilómetro 17 que no el kilómetro 21 aburra el kilómetro 20 y centra Ya estamos en la recta final. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí! ¡Otra mano a la saca! ¡Vamos Pedro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya están las casas y me casas y me! ¡En la página de Iomuri! ¡Vamos amigos! ¡Casi casi! ¡Buena! ¡Enhorabuena! ¡Vamos a poner la medaguita! ¡Vale, gracias! ¡Enhorabuena! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pedro, otra más! ¡Otra para acá! ¡Otra para acá! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar eso y a comernos el platanito! ¡En honor a Arborjita! ¡Ahora os lo mostramos! ¡Otra para acá! ¡Hermano, platanito! ¡A tu salud! ¡Mira! ¡Carrerita finiquita! ¡Carrerita finiquita! ¡Al final hemos corrido y todo! ¡No quería hacer un entrenamiento tiradita larga! ¡Pero al final hemos venido arriba! ¡Y hemos ido a un ritmito más alegre! ¡Pero bueno! ¡Hemos acabado cansado! ¿Qué está? ¡Así que nada! ¡Otra para la saca! ¡Por cierto! ¡La medallita! ¡Está guapa! ¡Mira! ¡Y nada! ¡Ya sabéis! ¡Suscribirse ahí abajo! ¡Le dais al like! ¡Le dais al like! ¡Le dais al Pedro come plátano! ¡Que no se ve todos los días! ¡A ver! ¡Y comentadme ahí lo que queráis! ¡Nos vamos viendo! ¡La semana que viene otra carrerita! ¡Y esta es inédita! ¡Esta no la hemos corrido nunca! ¡Nos vamos a la gran carrera del Mediterráneo! ¡En Alicante! ¡No te digo nada! ¡Nos vamos viendo! ¡Feliz domingo! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!